Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Nuestro objetivo, aumentar la productividad de todos, aplicar la gerencia y ser más felices. Por eso nos acompaña hoy el licenciado Alejandro Cañizales. Hola Rafael, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Alejandro Cañizales, muy conocido de todos, durante más de 15 años, vuela, sobrevuela toda Caracas. En este momento lo hace con la máquina, la brújula del aire. Así es Rafael, hace 15 años arranqué a reportar el tránsito en Caracas, volando desde un helicóptero. He observado cómo ha sido el movimiento de la ciudad desde el año 2000. Ahora estoy con la máquina, el programa del tránsito de la Gran Caracas, que no solamente es un helicóptero donde vuelo y reporto el tránsito. No, la máquina va más allá de simplemente un helicóptero. Es el helicóptero que está allí, en el caso que se suscite algún problema en el este de la ciudad, que es el área que tenemos permitida para el sobrevuelo actualmente. Y son cinco reporteros repartidos en la Gran Caracas. Es decir, es un programa que no solamente cubre el Valle de Caracas, cubrimos la ciudad de Satélite, Guarenas, Guatire, Vargas, Altos Mirandinos y Valles del Tui también. Mira Alejandro, una de las cosas que preocupa a este programa, preocupa y ocupa a este programa, es el tema de la productividad. Y la incidencia que tiene un programa como el tuyo sobre la productividad. Ya que este programa nos ayuda a decidir qué ruta seguir. ¿Cuál ha sido tu experiencia durante 15 años en cuanto a eso? ¿Cuál es tu estimación del impacto que este programa tiene en la productividad del caraqueño? Oye, lo primero que te puedo decir es algo que nosotros aprendimos hace mucho tiempo, que yo aprendí, es la pérdida de horas hombre. El congestionamiento en Caracas lo primero que causa, además de angustia, de estrés, es pérdida de horas hombre, porque perdemos muchísimo tiempo en la cola. Y no solamente es el automovilista, no solamente es la familia, no solamente es el chofer del transporte público, el chofer del transporte de bienes y servicios, es también la gente que ve en el metro, la gente que va a pie. El congestionamiento en Caracas retrasa todo, porque son circuitos viales que se pueden trancar en las horas pico y no permiten que los autobuses lleguen a la hora que deben llegar a buscar a ese obrero que trabaja en la fábrica. A veces hay ausentismo laboral o una llegada tardía al trabajo por ese problema, no solamente del obrero que te menciono, de los mismos gerentes, etc. Entonces yo creo que este tipo de programas son una herramienta para la colectividad, justamente para planificar sus tiempos, para justamente aprender cómo es diariamente el movimiento de la ciudad y buscar vías alternas determinado día. Caracas se dice que es una ciudad igual todos los días, no, Caracas es impredecible, pero sí hay unas tendencias en cuanto al tránsito. Los martes son días muy complicados, los jueves son días muy complicados, los viernes en la tarde, los lunes en la mañana son días a veces un poco más suaves, también están los días de quincena, los días bancarios, etc. Entonces este tipo de programas ha ayudado a que la gente esté mejor informada y de alguna manera se compenetre más con su ciudad. Fíjate, la experiencia que ustedes acumulan, específicamente tú has acumulado, durante 15 años, nos lleva a preguntarte, ¿cuáles consideras tú que deben ser las acciones que deben realizar cada uno de los factores involucrados en el tema del tránsito? O sea, te digo, desde las autoridades hasta los actores, los que estamos en la superficie, los trabajadores, estudiantes, los motociclistas, los doctores. Todo el que hace vida en Caracas es corresponsable de alguna manera del tránsito y de lo que ocurre en la ciudad. Vamos a poner el tránsito porque es el tema que nos ocupa ahorita por el trabajo que yo hago desde hace 15 años, pero todo lo que pasa en la ciudad, todos somos corresponsables y todos somos actores de Caracas. Caracas sin sus pobladores es un valle, un valle atravesado por ríos con una bella cordillera, pero nosotros somos los que le damos vida a la ciudad. Entonces, ¿qué te podemos comentar en esta carrera que hemos visto? La gente siempre hace como primera exigencia que las autoridades den respuesta rápida. Bien sea el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre de Obras Públicas, que es el actual ente rector de la vialidad, no solamente en Caracas, sino en el territorio nacional, que es el que ocupa justamente a su personal de que estén en buen estado las autopistas y las carreteras nacionales. También les exijan a sus alcaldes que haya buen estado en la vialidad, que la seguridad sea garantizada, etcétera, etcétera. Pero nosotros partimos de la idea de lo que tú nos comentas. No solamente es la autoridad la que tiene que ofrecer respuestas, es también el caraqueño el que tiene que actuar de alguna manera. Vamos a examinar qué debemos hacer los caraqueños para mejorar el tránsito luego de la siguiente pausa. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Gerencia para Todos. Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy conversando sobre servicio público, utilización correcta del tránsito para ser más productivo, con el licenciado Alejandro Cañizales, líder del tema del tránsito en Caracas. Alejandro, nos quedamos en la pregunta relativa a qué podemos hacer los ciudadanos para hacer más eficiente el tránsito en Caracas. Bueno, como te decía, todos somos actores en Caracas en el tema del tránsito. El ciudadano generalmente pide a las autoridades respuestas, sean las autoridades nacionales reflejadas en el Ministerio del Transporte Terrestre, o las autoridades locales que son los alcaldes y las alcaldías en general. Entonces, uno ve la respuesta. Nosotros en este tiempo hemos visto respuesta en cuanto al mantenimiento de las autopistas de Caracas, del área metropolitana. Se ha ampliado en los últimos meses la autopista Francisco Fajardo en el tramo oeste, ahorita están en ampliación en el tramo oeste. En estos 15 años que han transcurrido, desde que yo estoy volando, rehabilitaron todas las vías de la ciudad, las reafaltaron completamente, y eso hay que decirlo responsablemente. Pero uno sigue viendo que hay ausencia de responsabilidad en algunos actores del tránsito, llámense motorizados, transportistas, donde se les da facilidades. El ejemplo, a los motorizados se les han creado refugios para que se resguarden de la lluvia, una exigencia que ellos tuvieron y que eso partió o nació justamente después de mesas técnicas de trabajo con el Ministerio. Y tú ves como todavía hay muchísimos motorizados, diría yo la gran mayoría, siguen parándose en los puentes cuando llueve. ¿Por qué no prever antes? ¿Por qué cuando ves las primeras gotas no te sales de la autopista y esperas en un lugar, te tomas un café? ¿Por qué no esperas debajo de una parada? ¿O te vas al mismo refugio? Si ya los conoces y recorres la autopista todos los días, ¿por qué no prever? Entonces, ahí va justamente, respondí a tu pregunta. Es un tema de nosotros prever, de considerar la responsabilidad que tenemos en la ciudad. Y el tema de los automovilistas también, que la idea es respetar las normas de tránsito. Igualmente los peatones. Los peatones, igualmente, que se respete el rayado peatonal. Hay veces que uno va en una intersección, por ejemplo, el Unicentro del Marqués, justamente, donde está el INTT, el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre. Esa es una zona que le falta organizar, ¿no? Organizar por parte, o ser organizada, quiero decir, por la alcaldía y por los entes nacionales. ¿Qué pasa allí? Tú estás en ocasiones en un atasco muy fuerte para venir desde la autopista y subir al norte de la urbanización del Marqués y buscar la Cota 1000, o vienes en dificultades para pasar ese trayecto a la altura de la California Norte de la Avenida Francisco de Miranda, donde está el metro, y llegar a la autopista. Y es porque los peatones no utilizan los rayados peatonales en muchas ocasiones. No hay una pasarela adecuada allí. A veces la pasarela se construye y no es utilizada. Queda simplemente como un adorno o como un refugio para gente en situación de calle. Entonces, son todos esos detalles. ¿Cómo pensamos nosotros que eso se puede resolver? Con campañas educativas in situ y campañas educativas a través de los medios de comunicación social. Pero no campañas que duren tres meses, cuatro meses o cinco meses. Campañas permanentes. Que haya un presupuesto permanente en las instituciones para este tipo de campañas en las vías y también una disposición de los medios de comunicación social a colaborar justamente con las entidades públicas y privadas en este sentido. Yo creo que hay que poner de moda eso. Hay ejemplos internacionales que pueden emularse y aplicarse en Caracas. Quisiera también tocar el tema de organización del equipo de la máquina. ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Y cómo están organizados para cumplir esta misión que además tiene un riesgo interesante? En el próximo bloque quiero que me comentes esas acciones y también el riesgo. ¿Cómo tú asumiste esa responsabilidad de montarte en un helicóptero y volar toda Caracas? Ya regresamos en Gerencia para Todos. Seguimos en Gerencia para Todos. El primer programa de Gerencia en Venezuela hoy conversando sobre educación vial con el licenciado Alejandro Cañizales, líder de la máquina, la brújula del aire. Mira, Alejandro, es interesante también para este programa, para los emprendedores que nos ven, los empresarios, los estudiantes, saber cómo están organizados, cómo está organizado el equipo de la máquina para cumplir esta misión tan importante para la productividad de la ciudad. Sobre todo el tema de riesgo, porque ustedes manejan un equipo que está en el aire, también está en la tierra, hay motorizados que ayudan al reporte. Hay toda una organización para transmitir esta información. ¿Cómo está eso realizado? Fíjate, nosotros arrancamos con el helicóptero, la máquina, con el helicóptero amarillo en el año 2000 y ya veníamos con un background importante después de haber hecho 10 años otro programa justamente desde un helicóptero en el cual yo me formé. Ahí aprendimos muchísimo a hacer este tipo de programas de radio en este formato, con un helicóptero y un reportero, en este caso Alejandro Cañizales, que les dan las noticias desde el cielo, a la vez de una coordinación con las emisoras. Yo creo que eso parte del aprendizaje y del liderazgo de productores como Enzo Cacela, que me ha acompañado en este trabajo desde el año 2000. En la producción se cuida muchísimo el detalle de la seguridad del helicóptero. En 15 años, te puedo decir, nunca tuvimos ni hemos tenido ningún incidente en cuanto a la seguridad, porque se hacen los chequeos pertinentes al helicóptero, hay una prevención importante en el equipo que hace el mantenimiento operativo de esta máquina. E igualmente eso está trasladado, en este caso ahora que la máquina tiene reporteros en vivo motocicleta en toda Caracas. Hay un tema de prevención, los motociclistas deben ir justamente con vestuario adecuado para evitar accidentes. Y en general así funciona la máquina. Así como hablamos de prevención en el tema del tránsito, eso es hacia adentro también. Somos un personal que está día a día viendo hacia adelante, no nos quedamos de repente viendo justamente hasta aquí. Estamos siempre planificando escenarios, haciendo estrategias de comunicación, etc. En cuanto a lo que es el programa en sí, ejercemos el liderazgo, porque el liderazgo hay que ejercerlo. Tú cuando hablas de líderes en la información del tránsito, sí, hemos ganado una reputación de líderes en la información del tránsito, yo la he ganado por la trayectoria y estos 15 años en la radiodifusión. Pero ese liderazgo lo ejercemos de qué manera, estando siempre montados en esa información. Sea a través del Twitter, arroba Ale Canizales, sea a través de la radio, sea a través de la página web, lamáquinadigital.com. Buscamos siempre tener la información de primera mano con las autoridades, transmitirla en la medida de lo posible, bien revisada, bien corroborada a la población, con hora de ocurrencia, con el sentido de la vía. Si esta información del tránsito incide, por citarte un ejemplo, que está bloqueada la autopista Vallecoche, hacemos el seguimiento y cuando se desbloquea la vía lo decimos. Y de esta forma somos efectivos y de esta forma el liderazgo se consolida porque hay una credibilidad que el equipo se gana tomando justamente como premisa ayudar al ciudadano. Esa es la misión primaria de este tipo de programas y de la máquina y de todo el equipo de reporteros. Llegar al ciudadano y brindar un servicio público efectivo. Cabe otra pregunta y es la coordinación con otros equipos que hacen posible este servicio. Por ejemplo, el tema de las autoridades. Ustedes también están en coordinación con ellos. En coordinación directa. A través de Alfonso Ferreira, nuestro coordinador, quien me ha acompañado por 10 años ya en este trabajo, nosotros manejamos grupos de WhatsApp. Ahorita una herramienta que se utiliza muchísimo que son los mensajes de texto. Y ahí ya estamos en salas situacionales del tránsito. Nos alimentamos por allí donde hay varios colaboradores que son del ente nacional. Igualmente, hacemos un grupo y lo manejamos con las autoridades regionales, los jefes de policías de circulación. Adicionalmente, hacemos listas y nos ayudamos con la herramienta del Twitter. No solamente viendo un timeline diario de los organismos a los cuales seguimos. No, eso lo repartimos en listas que son tránsito terrestre, comunidad, etcétera, etcétera. Damos prioridad, trabajamos con las notificaciones permanentes también de los mensajes que van llegando. Es decir, hay toda una organización en lo que vamos haciendo y en lo que vamos emitiendo en cada una de las oportunidades en las cuales salimos al aire en la máquina, que es 8 y media de la mañana, 11 y media de la mañana y 3.30 de la tarde, a través de 11 emisoras en toda la Gran Caracas. No hay presidentes en este tipo de programas en una cobertura tan amplia. No hay presidentes en la radiodifusión en la cual un programa de producción nacional independiente se transmite a través de 11 emisoras en toda la capital. Muy interesante. El otro aspecto es, tú te has dedicado al servicio público, en este sentido, pero también realizas actividades en UNICEF. ¿Cuáles son? Sí, en UNICEF desde el año exactamente 2008 entré como amigo de UNICEF, que es una figura que justamente presta su imagen para ayudar a la infancia local, como garantizando sus derechos, trabajando en campañas de recaudación. Una de ellas es la carrera UNICEF, que ya va por su sexta edición, que arrancó justamente como algo promisorio. Hace seis años esa carrera se consolidó a nivel latinoamericano y es una manera de que la gente conozca en ese día de ese evento qué hace UNICEF en cuanto a la niñez en Venezuela, cuáles son sus relaciones con la empresa privada y con los entes públicos. Y bueno, a raíz del inicio y de arrancar con esta actividad con UNICEF, luego fui nombrado embajador de buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, junto a Edgar Ramírez, reconocido actor venezolano en Hollywood, y junto al Sistema de Orquestas Nacionales Infantiles y Juveniles. Entonces es una responsabilidad grandísima también esa de hablar en nombre de las niñas, niños y adolescentes de Venezuela para que se garanticen sus derechos. ¿Qué es lo que hace UNICEF realmente aquí y en el mundo? Garantizar sus derechos, el derecho a la educación, el derecho a la recreación, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias Alejandro por esta conversación. Gracias a ustedes. Yo creo que va a ser muy productiva. Y por supuesto, invitar a todos los automovilistas, motociclistas, peatones, autoridades a mejorar el tránsito. Quisiera un mensaje referido a ese tema. Oye, Rafael y todo el equipo de gerencia para todos, yo creo que el mensaje primordial es que sepamos que todos hacemos Caracas y hacemos Venezuela. Tú eres Caracas y tú eres Venezuela. Y lo que aportemos cada día incide el mejoramiento de nuestra calidad de vida. ¿Qué pedimos en Caracas? Más calidad de vida. Debemos exigirla a las autoridades, pero nosotros también tenemos que aportar justamente todos los días colaborando en todo lo que podamos por una ciudad mejor y un país mejor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gerencia para todos. Bueno, estimados amigos, muchísimas gracias por sintonizar nuestro programa. Como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Hasta el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!